En otra etapa nuestra, hasta que nos echaron de 13 Televisión, y ya avisabas de lo que iba a ocurrir, literalmente, pero con pelos y señales, lo que iba a pasar con la entrada de Pedro Sánchez, lo que iba a pasar por el acercamiento a Podemos, lo que iba a pasar precisamente por coquetear con Pablo Iglesias. Dijiste todo lo que iba a ocurrir y todo lo que está ocurriendo. ¿Qué le pasa al Partido Socialista? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Vamos a ver, el problema, que es Pedro Sánchez, viene de atrás. Porque en la elección primaria, segunda, que le gana a Susana Díaz, se acaban todos los sistemas intermedios democráticos que existían en el Partido Socialista. Se ha cargado el sistema democrático del Partido Socialista. Se lo ha cargado. Y ahora hace toda la lista de la comunidad. La han hecho ellos, en Moncloa. Han quitado, por ejemplo, a José Manuel Freire. José Manuel Freire es un médico notable que ha trabajado en el País Vasco, que ha trabajado aquí, pero ¿cómo te lo quitas? El argumento que anda es que tiene más de 70 años. Pues vale, seguid así. Seguid poniendo jovencitos a ver si lo salvan. Pero es que este país es el más envejecido de Europa. Y yo creo que todos los viejos han votado a esta señora, hombre. Todos los viejos. Y los jóvenes. No, más de 500.000 personas viven en la Comunidad de Madrid de la hostelería. En términos generales, desde tabernas a hoteles a demás. Más de 500.000 personas. ¿A quién han votado? Pues a ella. ¿Qué reacción puede haber social? Tú que controlas bien y has visto ya reacciones a determinados mensajes de estos insultos que se están lanzando a gente. Yo quiero recordar que Isabel Díaz Ayuso le han votado la gente más clásica del Partido Popular, le ha votado gente de todo el espectro, de centro-derecha a derecha, y le ha votado gente de centro-izquierda y de izquierda, porque si no, no puede sacar esos resultados. ¿Qué reacción puede haber, ahora que se empieza a llamar a todo el mundo, gilipollas, fascista, tabernarios, por haber votado a esta mujer? No, Carlos, van a bajar el nivel. Pero claro, es que hay más de 100.000 votantes antiguos del PSOE que han votado a esta mujer. Exacto. Más de 100.000, se puede ver en las encuestas, sirven para eso. Vamos a ver, en lugar de coger y poner en la calle Tezanos y poner en la calle a Iván Redondo, nos quiere poner en la calle a Nicolás Redondo Terreros y a mí. ¿A quién se lo va a querer esto? ¿Qué salida tiene el Partido Socialista con Pedro Sánchez? Yo creo que poca, aunque pega giros. Pues si pega un giro hacia la socialdemocracia, a lo mejor sobrevive. Mira, la socialdemocracia no está pasando por buenos momentos en Europa. Pero claro, es un movimiento muy integrador. Digamos, la socialdemocracia española, defendemos la Constitución. De lo que defendemos dentro de la Constitución, la unidad de España. Jamás la socialdemocracia española ha pactado un gobierno, ni con la extrema izquierda, como ha pactado este, ni dándole cancha a los separatistas. Por favor, esto ha sido un giro terrible. No sé si se da cuenta, supongo que sí. Porque tonto no es. Es decir...